Gracias. 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 homelessness, y también les dará más detalles al respecto. Vamos a referirnos también a los programas de mejora constante, actualización tecnológica y de capacitación que tiene en marcha Seniam, el órgano encargado del control aéreo de nuestro país, cuyo trabajo permite que México sea reconocido mundialmente como uno de los más seguros en cuanto a control de tráfico aéreo. Seniam, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo mexicano, cuenta con el mejor equipo humano, con recursos técnicos y tecnológicos de última generación, lo cual facilita la labor de los controladores, garantizando mayor seguridad. Todo ello se actualiza de modo permanente, cumpliendo siempre con los altos estándares marcados por la Organización de la Aviación Civil Internacional. Las unidades de control de tránsito aéreo, de que consta el sistema, operan en óptimas condiciones de seguridad y eficacia. En los últimos meses, CENIAM ha renovado y actualizado equipos en los centros de control de los aeropuertos de México, Mérida, Monterrey y Mazatlán, así como el Centro México, cuya modernización fue inaugurada hace pocas semanas por el señor Secretario de Comunicaciones y Transportes. Asimismo, CENIAM se prepara para el futuro, incorporando 117 nuevos controladores aéreos durante 2014 y 2015, los cuales concluyeron exitosamente su capacitación y certificación. Nuestros controladores aéreos y técnicos especializados reciben las mejores herramientas y la más actualizada capacitación y trabajan bajo reglas que se apegan a las prácticas internacionales. De esas actividades que hacen de CENIAM una de las más eficientes y seguras organizaciones de su tipo en el mundo, les hablará su director, el liceingeniero Claudio Arellano. Por último, el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Alejandro Argudín, les explicará la forma en que se aplican las medidas de reforzamiento de la seguridad de los usuarios, especialmente importantes en estas temporadas vacacionales. Esas medidas que atienden escrupulosamente las recomendaciones internacionales, incluyen los filtros de seguridad y revisión de pasajeros, la revisión del equipo facturado y la coordinación con las autoridades. En los tres casos, se trata de estrategias inscritas en la política de transporte aéreo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y responden a la determinación del señor secretario, licenciado Gerardo Ruiz Esparza, de garantizar y fortalecer la seguridad de quienes se transportan por la vía aérea. Hoy se cuenta en México con los recursos humanos, técnicos y tecnológicos.